La despetrolización del departamento ha sido una clave muy importante de nosotros y esa transición obedece en que en una línea de tiempo de 7 años hemos logrado bajar 30 puntos de dependencia del sector de hidrocarburos y fortalecimiento de otros. A medida que estamos conservando siempre ha habido un aumento poblacional. En una área ya tenemos corredores establecidos y ahí podemos establecer qué jaguares caminan, cuántas crías dan al año, cuál es la jaguar más vieja, cuáles son los individuos más jóvenes. Promovir des territorios, pero en una estrategia consciente de no destrucción del territorio, de protección, de valorización. Gracias.